El destructor La casilla El destructor Si de destructor tenemos que cortarle la cabeza Sí, estoy en ellos. Vale, espérate que Dirtel entre. Cuidado que te vas con todo, eh. Dirtel dice que tenemos por el DD. Venga, los tres a por él. Tres como uno. Me atacan por atrás, chetines. Me están cogiendo tiros. Vale, voy a... Voy a por el George. Al ataque. Nosotros hemos tomado el camino. ¡Vamos! 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 Nosotros hemos tomado el camino. Tira por él porque él va solamente por el camino. Sí, sí, voy, voy, voy. No problem. No problem. No problem. No. 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 Jugad bien que salís esta noche en YouTube. No voy nada, ¿no?